La inestabilidad de la zona de convergencia intertropical, los suelos saturados y la llegada de la onda tropical número 19 y número 20 previstas para el día viernes y el fin de semana nos hace a la CNE tomar la decisión de elevar el estado de alerta amarilla para la vertiente del Caribe y zona norte. El resto del país se mantendrá en alerta verde. Hacemos un llamado a la población que vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos a mantenerse atentos e informados y en caso de emergencia llamar al sistema 911.